Luego de 25 años de contradicciones, Mario Aburto sigue preso. Ya pasó por tres penales y la pregunta sigue siendo, ¿fue él quien jaló el gatillo? En busca de respuestas, caminamos por Lomas Taurinas, con la periodista Mari Carmen Flores, testigo de los acontecimientos de aquel 23 de marzo de 1994. Para ella, quien está preso no es el verdadero asesino, ya que en su momento hubo hasta tres fotos distintas de Mario Aburto. ¿Tú crees que con lo que te he dicho y que de pronto al siguiente día, 24 horas después, no es el sujeto que vimos y que yo perseguí hasta la entrada de la rampa para saber quién era y el rostro y de pronto aparece Cachetoncito pedrado a rapa? La sospecha de Mari Carmen Flores la comparte el investigador privado estadounidense Tim Spivak, especialista en homicidios. Él analizó las distintas fotografías de aburto que proporcionó la Procuraduría General de la República Mexicana. Una de las cuales se dijo era Ernesto Rubio Mendoza, quien irónicamente fue asesinado en un taller mecánico de Tijuana cinco horas después de la muerte de Colosio. Además, las sospechas del investigador Spivak van más lejos. Para él, una de las dos balas disparadas, la recuperada en la escena del crimen dos días después, fue manipulada. No sé si es tan duro. Es un grado relativamente duro. Parece que el búlido que han encontrado había estado en el grado durante un tiempo. Solo mirando las fotos, se ve corrobado. En este video, la Procuraduría General de la República Mexicana identificó a los ex policías, Vicente y Rodolfo Mayoral, Tranquilino Sánchez, Otón Cortés y Mario Aburto. Video que el investigador Spivak analizó para determinar quién disparó. Esta duda la refuerza el periodista michoacano Jesús Lemus, a quien el expresidente Felipe Calderón envió a prisión y estuvo dos años en Puente Grande, donde conoció y cuestionó a Mario Aburto. Yo nunca le vi la capacidad de un asesino, nunca le vi la capacidad siquiera, vamos, con la malicia de hacer algo. Tenía una formación intelectual, si quieres, escasa. Era su formación, su razonamiento, su agilidad mental, pues no era la de un asesino como los otros que te digo que conocí dentro de la cárcel. Muchas piezas claves de la investigación del crimen de Colosio ya están muertos, lo que deja muchos cabos sueltos. ¿Acaso las autoridades encubren presuntos responsables o cuidaban la imagen de algunas personas entre las que podrían haber políticos de alto nivel? En Tijuana, Baja California, Giovanni Rivera Huerta, Cierre de Edición. ¡Gracias!